Emiliano Kapp y María José Moreno se ubicaron cuartos en su categoría en el Rally de Cruz del Eje. Luego de lo que fue la exitosa experiencia en nuestra ciudad, la pareja no solo del automovilismo local, sino también en la vida, son marido y mujer, se embarcaron en un nuevo desafío deportivo por la tercera fecha del Campeonato Cordobés de Rally, que regresa luego de casi tres años a la ciudad del norte en busca de seguir superando sus metas. Ambos habían debutado en el Rally de Embalse por el Regional y de allí más no se bajaron del auto. Los representantes de Arroyito lograron ubicarse en la posición 4 en su categoría N1 con el Ford Fiesta, que generalmente utilizan Mario y Nico Bruno, con un tiempo general de 1'29'45'9 en Cruz del Eje, la fecha 3 del Campeonato de Rally Cordobés. Emiliano Cap y María José Moreno fueron los únicos representantes de Arroyito en esta fecha y en la general llegaron en el puesto 35. La verdad que no íbamos a ir. En realidad los chicos ahí del equipo están terminando un auto, un Goltren, que va a ser ya exclusivo para nosotros. Entonces ya nos vamos a poder adaptar a un auto nosotros, así que vamos ahí por buen camino con ese gesto ahí de los sábados. Así que las próximas dos fechas no las corremos, pero la próxima Belville creo que es que ahí la vamos a correr, después ya te vamos a informar bien y teóricamente vamos a tener auto ya, así que vamos a ver. No, no, y la Majo, una grande, se portó, pero recontra bien en la montaña. ¡Gracias!